por ahí al final yo me voy a ver si encuentro el contenedor si el contenedor si el contenedor hace cosas raras, os aviso vale, o sea ven, ven, dejan no, no, ya tengo yo yo tengo mi cosa acá o sea, puedo pedir el reino y el cargo o sea, no tengo fallo y tanto te cuesta tanto te cuesta comprarte el reino, es un millón no sé has pillado el has pillado pero el millón el millón es verdad, Sandy en el plus ¿cómo? ah, es verdad ah, bueno oye, ¿y dónde pillé yo el el bueno, ya ni lo sabe no, Ray es que ni lo sabe ya ni lo sabe yo lo busco mientras que vosotros pepáis las cosas a ver, lo busco eh, Sandy, ¿dónde? lo encayo a ver a ver así, así como te deis espérate, espérate al charco, al charco, al charco lo voy a meter en el charco, tú lo voy a meter en el charco sí, sí, tranque, tranque tranque, tranque, tranque que esto lo maniobro, tú yo soy maniobro profesional nada, nada, nada nada, nada eso después aparece venga, ahí voy que voy que contenido que robé ayer tío, no encuentro ni de puta madre sí, sí no, pregúntese hay uno había uno en las aletas no, pregúntese hay uno en las aletas por la nada uno de las motos uno de las motos y yo tengo poli vale, lo he encontrado he encontrado el premio os aviso si hace cosas raras ¿vale? vale ¿tienes tú un cargo off, Santi? joder se nota que no se compra cosas este chaval para sobrevivir vale, ha explotado como siempre gracias, hombre se ha abierto la caja vale, voy a pedir el el no, este no hace cosas raras tú no, ese no ese está ahí normal el que hace el punto cero es allá vale este no hace nada vale, voy con vosotros vale que bien me sirve vale, tengo otro gop eeeh vale, vaya vente, Ray voy, 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 voy vale, vale vale, vale ¿quién se mete dentro del tanque? eeeh eeeh lo haces tú, Ray eeeh uuuh me ha aparecido el peroto eeeh eeeh rai, invita a tus moteros por si no ah, bueno, no, tengo que hacerlo yo tengo que hacerlo yo tengo que hacerlo yo tengo que hacerlo yo ¿qué ha pasado tú? tip ahí está ¡ah! ¡otro contenedor! pero qué bueno Ray, vente ya podremos bueno, viva sí, voy ah, Santi también esto se puede hacer esto con un coche normal y corriente se puede nah, esto tampoco hace nada salió, salió, salió me viene a pegar ¿qué? yo tengo un tenedor de estos ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres hacer? sí, sí, sí pero ¿qué quieres hacer? ¿te engancho? nada, esto tampoco hace nada salió, salió, salió me viene a pegar me viene a pegar ¿lo qué? ¿qué quieres hacer? ah, vale nada, los contenedores que me he encontrado no hacen el efecto que los otros sí, sí, sí ya sé lo que haces ya sé lo que haces ya sé lo que quieres hacer ya sé lo que quieres hacer adentro tengo un caja de luz tengo un caja de luz salvaje vale, sal de aquí vale, me subo en el tanque eh, está abierto está dentro de la rampa ahora afuera ahí vamos a ver ahí vamos recógeme, señora ahí vamos vale, está aquí yo quítatela quítatela, quítatela 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 a ver ahí va, eh que cuesta vale un momento de la cámara realmente vale, vale, vale vale, vale vale, vale, vale le he volcado le hemos volcado suelta carga espérate, espérate ahí va cargada, tirada cargada, tirada da la vuelta ahí va, perfecto dios no han movido es que lo pueden mover espérate, espérate con tu permiso con tu permiso no, no, no ahí va lo muevo, lo muevo, lo muevo lo muevo, lo muevo vale, Ray, vamos a probar otra vez segunda vez y lo almaceno porque esto está entiendo espérate, espérate, espérate subete, Usanti es que se ve muy mal realmente espérate voy a probar por el otro lado espérate esto va a salir muy mal pero, Santi, tú llegas a ver el vídeo, ¿no? ay, ay, ay ahí igual empuja, tú me he ido 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 voy a almacenar esto voy a almacenarlo voy a almacenarlo tengo un plan tengo un plan, tengo un plan ese no es la que mierda de aguanto tiene cargo, macho si, eh mierda, tengo una moto, tío wow como que solicitar mira, mira, mira dale, dale, dale dale, dale, dale que se lo lleva eso es lo que quería hacer yo realmente con el otro tanque lo iba a pedir mira, 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 mira se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva la hace volar la hace volar bro, bro, bro rai, con muchos tanques se puede hacer, se puede mover adiós ponlo, 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 ponlo con uno nada más eh, Santi, ponlo bien Andy, ponlo bien, ponlo bien se lo lleva, se lo lleva para casa para casa se lo lleva de paseo, tú ponlo bien, ponlo bien enderezado, enderezado un buen tazo, un buen tazo ay perfecto perfecto ay perfecto, dice yo lo he volcado, eh a ver, más o menos, sí arriba ahí, ahí espete, espete, espete ahí, ahí, ahí ahí, ahí ahí, ahí, ahí tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo, tranquilo hola aparte rai, pide tu cargo espete, espete que viene un apólico bueno también, Santi espete ahí, ahí, ahí muévelo, muévelo a ti muévelo para ti, muévelo para el agua o sea, a ver, para que se enterece porque es que eso eso no lo podemos hacer nos lo podríamos llevar, eh con el tanque, fuera coñas con la con la broma, sí realmente, eh verás, verás ay, ay, ay déjalo, déjalo, déjalo están tus amigas en Twitch esas esas que se ponen en bikini y tal si si, eso lo mueves si, eso lo mueves si, eso lo mueves vale no, eso se mueve, eso se mueve estas mierdas se mueven eh, rai, despedido reno el cargo no, no, no no, no joder joder se podía antes si, pero daban fallos y lo quitaron si, 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 me hubo fallo ostras, tú, esto con el Chernobog, tiene que ser más vasto, creo llámalo, llámalo, llámalo llámalo, llámalo, llámalo porque eso, eso es más largo y tiene que ser más burro prueba, prueba a ver, podemos probar realmente donde te han dejado, rai? nooo, se me quita lo otro tú, que asco yo no puedo probar lo que yo quiero ¿cómo? ahí está, al lado tuya ¿cómo? ¿la taconeta? vale espero que a bien meditar el barracks el barracks el barracks, si yo lo tengo, el barracks tío, ¿por qué me pone en poli? venga ah, es verdad, rai tienes razón este tiene gancho un poco más largo que me da impresión, eh a donde lo dejo a por culo, mierda policía tío, está ahí está andando por culo a bueno, te lo dejo en un buen sitio sácalo aquí fuera puedo robar el mismo coche porque me da la gana joder, eso es que yo no puedo pedir ningún coche y no puedo probar, ¿no? ¿por qué? porque, porque no me deja pero tienes tú en mi cargo ah, bueno, vale no, 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 no no, suelta, suelta, suelta ¿qué? ¿cómo? no, 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 no o sea, no puedo girar no puedo girar ¿qué coño? ¿qué? que coño estoy viendo ahí raro, tío a ver no muevas, no te muevas, no te muevas no te muevas, no te muevas vale, ya está vale, vale vale, vale, vale no sé qué pasaba que no podía, diga... ahí está eso es muy inestable várate ay lo tengo, lo tengo, lo tengo no, 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 lo tengo es inestable, no... ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí oh 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 toma y vamos a ir volando tú ¡que venias de mí! ¿Qué? Bueno, sí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A moverlo Te lo pongo bien Pero, joder Me hagan un gachi porrazo Ahí va el otro Está, está, está Puesto Recto Mi madre querida Madre santa querida, tío Voy a rascarle, le voy a rascar Le voy a rascar Chiqui, mal Ah, no, pero ni dónde vas Ni mal Espérate Espérate Mierda comercial A ver Espérate A ver, espérate un momento Un segundo Prueba Ya está Sí Vale, sí, cierto, cierto, cierto Un segundo Espérate Un segundo Ahí está Dale Esto no sé yo Esto Esto Vale Vale, espérate, Santi Espérate, espérate Espérate Aprobaro Está jodido Está chungo Está chungo Espera, no No se puede Pero estáis moviendo Es que no se puede realmente O sea, no da Es que no da más O sea Ya está recto realmente No, pero es que queremos meter la torreta O sea, la batería Con esto Al otro lado A lo mejor Vale, espérate Mierda, me voy a meter en el chacito de mierda Bueno Que os lo lleváis Que os lo lleváis Que os lo lleváis Esperate, espérate Sí, sí, mira Qué asco, tío Me la llevo, me la llevo Ahora, ahora, ahora Espérate Espera, espera Ahora está Bubus Ahora está Bubus Ahora está Bubus Ay Ay Tienes que sacarlo para la izquierda Un poco para la izquierda Ahí, prueba Yo voy a probar una cosa ¿Vale? Ay, no 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 Me vais a venir Me vais a venir De tan lejos No Esto Uno no Tienen que ser varios Tienen que ser robos He visto test O sea Espérate 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 ¿Qué habéis hecho? Yo nada Ha desaparecido Yo lo he movido Está aquí ¿Qué cojo? ¿Qué? Pero si le he visto volar Sandy No habéis visto volar vosotros No, 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 no No, no, no O sea Espérate, espérate Yo lo he visto volar y desaparecer en el cielo ¿Qué hace mi madre? Es que la gracia ¿Me la llevo? ¿Cómo? Ahí, ahí Deja, Ray No, no, no Ahí, lo dejo ahí Te juro que había visto el este yendo al infinito Lo tengo en el vídeo Realmente, ¿sabes? Vale Alguien volcaba del todo, tú Una caja O sea, una unidad Sí, sí Dios La ballena ovalada, tú Abaja, va Sí No puede parchear el chico Oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh Ojo Ojo Ojo, ojo Ojo, viejo Pero, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, que has destruido ¿Sabes destruirlo? Qué absurdo Qué absurdo, tío Hola, ¿qué tal? Muchas gracias ¿Cómo te he matado? Mi pregunta es ¿Por qué cojones tengo todo ahí el icono del...? Ahora ya está, eso va a decir Voy a por el cosaca Sí ¿Y eso que tengo activado? Se ha activado lo del fuego, amigo Espérate Este Sí, lo tengo desactivado ¿Qué coño? Bueno, vuelvo a bajarla, eh Voy para allá Santi, Santi Pepe Ey, ¿por qué no...? Hacemos una pelea encima de esto Lo llevamos al lado en yate Y nos subimos encima Espérate, espérate Ya hace gracia Bueno Venga, va Reñido Espera, vamos Sí No, espera A ver, a ver Esto tiene que ser A ver cómo lo haces, Ray A ver cómo lo haces Este que está al lado del mío Al lado del mío El tuyo Digo, al lado Mentira Al lado del... Sí, porque esto Es más rápido Lo que el del uso Quieras o no ¿Sabes? Si me lo habéis tirado Si me lo habéis hundido Habéis Ah, te ha hundido Dios, Dios Tú, tú, tú Madre mía Ahí, ahí, ahí Perfecto Sabes que no me estaba ahogando Ahí voy Subíos encima Subíos encima Espérame Espérame, espérame Me apuesto que esto se moverá seguro Esto se irá al son del mar No, 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 no No deja de flotar eso No, prefiero que se se mueva Joder Tú, ¿qué? ¿Qué subí yo también arriba? ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Cabrones! ¿Qué me habéis dejado aquí? Cabrones, no Ray, vamos Santi Vamos a cubrir el mundo ¡Tráelo! ¡Tráelo pa' acá! Sí, claro Claro Ya puedes venir tú En un helicóptero Y tirarte para acá Y desmachate No, 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 no No, no, no ¡Eh! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Ahí sale Empujadlo a peos ¡No! ¡No! Ya, escotillo Bien, Ray, igual sí, eh Ya, un momento Ahí Regerio ha vetado en su normal ¡Eh! ¿Y esos tiguitos? Cochinos Estáis cerca El yate A ver Eh, no Se ha alejado otra vez Se ha alejado otra vez Ahora, espérate Pero, ¿cómo, cómo? O sea ¿Os he visto volar? Ahí va, ahí va, ahí va Se acerca, se acerca, se acerca Creo, ¿no? Sí Se acerca, se acerca Aguante Espérate, espérate, espérate 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 No, espérate, espérate Madre mía, pero que absurdo ¡Ahora! ¡No! ¡Me cago en, tío! ¡Qué asco! Vale, tengo un plan ¡Sí, no está pegado! ¡Sí, no está pegado! ¡Sí, no está pegado ahora! Que me puedo subir yo y todo ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué asco! Y, 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 a ver ¡Pum! ¡No! ¡Vente! ¡Tú es muerto, Santi! ¡Tú es muerto, Santi! No es mal que no ha reventado El puto, se pone Y, 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 gracias Tengo un plan, tengo un plan Tengo un plan Pero, que hasta la cabina La cabina se ve bajo Se ve ¡Sí, sí, sí! ¡Que se va el otro! ¡Que se va el otro! Pero, tío ¡La barca, la barca! Vamos a utilizar la barca, tú ¡Voy a atrizar! ¿De qué coño? Voy a atrizar esto encima Es la boca Pero, míralo, míralo ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, cómo se puede! ¡Qué más, qué más, qué viene! ¡Qué viene, qué viene! ¡Qué viene, qué viene, qué viene! Me atrizar, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, Santi Bueno Déjame de paso Es que así te atropello, tú Bro, 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 bro Me voy a alejarme Porque va a darme una reacción en cadena Increíble aquí ¡Ojo! No, no, no Mira, ala, ya está He hecho Sí, sí ¿Y yo qué? ¡Voy en un helicóptero! ¡Voy en un helicóptero! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Adiós, helicóptero! ¡Se va, se va! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Tío! Que casi, casi nos hundimos Tú, Santi Un momento, un momento Un momento Utiliza la barca Utiliza la barca Sí, la barca, ¿para qué? Para empujarnos a la playa Ah, bueno También Empujanos, empujanos hacia el yate ¡Bueno! ¿Os muevo? ¡Dios! Potencia ¿Estáis, no? Sí, 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 sí Bueno Eso de que estamos Estamos tocando Ya te hemos rebotado Hemos rebotado Hemos rebotado Hemos rebotado ¡Nos vamos lejos, tú! Espérate, espérate Me voy, me voy, me voy ¡Adiós! Creo que quiero ir al infinito ¡Uy! Sí ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué le he matado? ¿Cómo? 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 Sí, bueno, pero no tiene explicación Que te han matado y punto No sé por qué, ¿sabes? ¡Dios! ¡Bueno, bueno, bueno! Ostras, tú Voy a poner el cosaca Lo voy a mover con el cosaca Espero que no lo hunde nadie, ¿eh? Espérate, espérate, espérate Lo voy a mover con el cosaca ¿Eh? Me da un tirito No, 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 no ¿Y por qué? ¿Por qué la sombra del agua es azul? ¿Por qué? Por la del... Por el cepelín Bueno, el cepelín es de color rojo ¿Sabes? Pues lo sé Es lógica de Rockstar Te lo llevo, te lo llevo, te lo llevo Pero nos la jugamos a que reviente ¡No, que me he quedado pillado! ¡Que me he quedado pillado con la marca! ¡Que no me puedo mover! Uf, ya está, ya está, ya está A ver Va, me supositorio, va ¡Rai! ¿Qué? Corre, corre, corre Te dio un torpezo Te dio un torpezo y quitar ¿Cómo has fallado, tú? ¡Eh! Y lo he jibado perezosamente Lo he jibado perezosamente Hacia atrás ¡Chupi! ¡Ahora que me fija! ¡Lo he deformado, lo he deformado! ¡Lo he deformado! ¡Lo he deformado! Pues yo lo veo bien Yo, yo lo veo un poco deformado ¡Pues a Santi! ¡Has lo he llamado a Santi sin querer! ¡Sube Santi! Es porque no se deforma la mierda esta, tú Yo lo veo normal Vale, voy Bueno Bueno, bueno, bueno Estoy viendo cosas raras Estoy viendo cosas raras Lo vuelco Lo vuelco No, pero aquí salta Espérate, espérate Me voy por el otro lado Atréelo, atréelo, atréelo Teis Vale, gracias Bueno El cepilin flotador Que me lo llevo Aguanta más En el agua Que, 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 que en el aire Ahí A ver Bueno Pero, atréelo, atréelo ¿Qué te crees que estás intentando hacer? Pero es que esto Esto se controla muy mal A ver Le pongo un culo Ahí Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está Sí, bueno Bueno Lo he llevado Un poco difícil A ver Nada Vamos a hacer otra vez Lo del, lo del cosaca Y el cargo Que veo que esto No Me sirve Subir No he sido yo con un C4 La virgen He sido yo con un C4 Subís En coche Digo, en moto de agua ¿Qué te veis? Está giroso Por lo menos Por lo menos Te me hace que De, de Pues mira, te he hecho un favor Como te he hecho un favor Pues haga yo también un favor, ¿sabes? Pero que ¿Cómo? ¿Qué con? 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 ¿Sabes? ¿Eso qué es? ¿Qué con? ¿Qué con? ¿Qué con? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? No, no Eh, Santi ¿Qué cojones? Ah, bueno, ya está Está allá, bludo Joder ¿Pero dónde está la mierda de comerciales, eh, tío? Me cachis Ahí Ah, que lo he tomado por culo Joder Ah, nos sentimos Tu vehículo Vale, Santi No lo cojas porque si no me lo van a embarcar Joder Me cago en La picha Joder ¿Quién está aquí? Al santo No puedes hacerme nada Soy inmortal Y va, ahora sí Pero si te había echado, realmente ¿Qué cojones ha pasado ahí? A mí me había puesto Me había puesto Que te había echado ¡Fua! Mira que Hola, a volar Flota Ahí va Gracias Mi guantazo, ¿sabes? Ha fallado, eh A ver Yo ¿Por qué te vas a ir a ir a mí así? Te la estás jugando, eh ¿Qué? ¿Qué va a hacer? No, tío, espera, espera, espera Ahí va Mira a ver si se buquea entre los palos de aquí Mételo en los palos de aquí A ver si se buquea A mí no Ahí, 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 ahí Ahí, ahí Corre, se libre Corre, señor, se libre ¿Pero qué? Es inmortal He hecho, he hecho un apagador He hecho un apagador inmortal No lo puedes matar He hecho un apagador inmortal Pero, ¿sabes qué es lo gracioso? En verdad Que a ti le robó el tanque Y se largó con el tanque A ti le robó el tanque Y se ha hecho inmortal No, no ha muerto No sé por dónde está huyendo O sea, ¿dónde está en realidad el inmortal? Sí, no ya, ¿pero dónde? Al infinito No sé qué ha pasado ahí Ha pasado ahí una cosa más extraña, tú Pero vosotros lo veis en el mapa Porque yo no Ha desaparecido No, 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 no Ha desaparecido No, 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 no ¡Puá!